Y hola, muy buenas a todos amigos amantes del terror, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal, sed bienvenidos a mi Radio Morgue Ese espacio creado y dedicado por y para bichos raros como vosotros y como yo Bueno, 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 amigos y amigas bichos raros de la morgue del canal de Jonny Bele ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a traer una cosa que hace un montón que no traigo Hoy os traigo un unboxing y es que sí, 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 el cartero ha llamado a mi puerta ¿Y quién ha sido? Pues vamos por aquí, ha sido los chicos de Norma Editorial Creo que son, creo que es de Norma Comics, creo que son unos cómics, aunque no estoy muy seguro Pero lo que sí que os puedo decir es que es un paquete que pesa de la hostia Y como hace un montón que no hacemos unboxing, pues antes de ver el contenido Y antes de traeros reseñas de lo que hay dentro, pues me gustaría abrirlo con vosotros Y sorprenderme junto a vosotros ¿Os parece bien? ¿Os parece correcto? Pues una cabecera muy rápida Y comenzamos a abrir este paquetón de los chicos de Norma Casi me queda bien, nunca me quedaré en la primera Nunca me quedaré en la primera Nunca me quedaré en la primera bien, pues hemos cambiado la cámara creo que está todo guay creo que se ve bien, se ve todo correcto pues vamos allá vamos a dedicarnos al unboxing abrimos el presentito rico con nuestro Twitter mágico y vamos a ver lo que nos da uy, aquí hay un montón de cosas aquí estoy viendo un montonazo de cosas uy, lo que he visto uy, lo que he visto voy a quitar hasta la gorra, chicos voy a quitar hasta la gorra porque ¿qué hago? ¿lo enseño todo junto o poco a poco? vamos poco a poco os voy a poner esto aquí para manteneros la intriga y vamos a ver lo primero vale, tenemos el número cuatro, creo que es, de al otro lado del instituto al otro lado del instituto de R.L. Stine Irene Flores y Juliana Lafuente Monstrosity no sé si es el número cuatro deciros que, bueno, es de la editorial Astronave si no recuerdo mal si, Astronave deciros que esta serie esta colección ya la tenéis reseñada en mi canal los primeros episodios os los dejaré aquí y de hecho los tengo aquí son una serie de cómics que están bastante guay este es el número uno este es el número dos este es el número tres y me parece me parece que este es el número cuatro así que nada me lo voy a leer y vais a tener una reseña vais a tener reseña en este canal porque fijaos son unos cómics a todo color y la verdad que son bastante bastante turbios bastante oscuros pone una serie original de Disney Plus no os dejéis engañar porque porque no tiene nada que ver con la serie de Disney Plus vale estos cómics valen muchísimo más la pena merecen muchísimo más y son unas historias mucho más oscuras y mucho más terroríficas así que el otro lado del instituto tenemos de momento a R.L. Stein ha venido aquí en este paquete muy bien muy bien muy bien que más tenemos por aquí que más tenemos una tapa blanda que bueno el departamento de la verdad volumen 1 en el fin del mundo ostras ostras si tenemos aquí a a JFK con los ojos con los ojos en una X no sé qué es esto no sé qué es esto pero me huele a cómic adulto de conspirativo o conspiranoico departamento de la verdad qué bueno qué bueno qué bueno fijaos que cómic esto es adulto esto es adulto 100% y es un estilo muy muy de acuarela muy muy americano pero 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 poco poco limpio poco claro muy muy zaraspeado todo y tiene pinta de ser de ir por por el tema de la política de la conspiración y de la geoestrategia militar qué bueno el departamento de la verdad del fin del mundo muy bueno tapa blanda tendréis reseña tendréis yo creo que de todo esto vais a tener reseña porque me interesa muchísimo qué más qué más qué más hoy lo que se espera hoy lo que viene para el final qué más hay aquí el blog de pesadillas volumen 1 la próxima vez y el fuego la próxima vez el fuego del equipo de kiladelpia nominado a los premios Eisner llega esta nueva espeluznante serie de terror creada por el aclamado guionista de marvel rodney bears y jason sound alexander conocido por sus colaboraciones en spawn os lo iba a decir iba a decir es muy rollo spawn esto una maldad sin nombre acecha las calles de baltimore baltimore el demonio corso emerge en el inframundo con el objetivo de poseer a un antiguo cantante de blues con muchas cuentas que saldar mientras tanto la investigadora paranormal nita house acompañada por el fantasma de su hermano deberá descubrir cuál es el mal que acecha la ciudad antes de que sus propios demonios acaben conduciendo el más profundo de los infiernos qué bien pinta esto qué bien pinta oh mira 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 fijaos la calidad de la imagen la calidad de las ilustraciones esto es adulto evidentemente aquí hay un tipo desmembrado y por lo que puedo ver este es un trazo mucho más definido es americano es un dibujo americano de hecho nita house debe de serlo es un estilo americano pero muy definido juega mucho con las luces con las sombras con los colores pero un trazo muy definido este era un poco más ambiguo y muchas ganas muchas ganas de leerlo porque me recuerda mucho a Lovecraft me recuerda un poco a quizá Stephen King esos monstruos Lovecraft por lo tentacular y muy bien el blog de pesadillas tener por seguro de que os voy a traer una reseña de de este de estos maravillosos cómics adultos y muy bien muy bien y ahora lo que estaba esperando que ya lo he visto lo he medio visto antes y lo he dejado para el final oh que maravilla que maravilla que maravilla para los que seáis fanáticos de Radio Morgan del canal de Johnny Bell sabéis o sabré que hay uno de mis personajes favoritos en el mundo del terror que es Sam que le tengo aquí de hecho Sam de truco o trato siempre ha sido uno de mis personajes predilectos y fijaos lo que me han mandado los chicos de Norma esto fuera mirad celebrando el décimo aniversario de Sam truco o trato madre mía que guapada y además tengo que decir que este volumen yo ya lo había visto en tiendas pero no me lo había no me lo compré no me lo había comprado no sé por qué no me digáis por qué pero lo tenía como pospuesto y me lo han mandado como lo habéis sabido que maravilla que maravilla que maravilla estos son palabras mayores una tapa dura evidentemente tapa dura coleccionista y aquí tenemos un cómic capítulo 1 capítulo 2 no me quiero hacer auto spoiler no sé si realmente esto es canon es seguro pero no sé si nos cuentan los acontecimientos de la película si nos habla del lore de truco o trato si nos habla de otras historias al margen ya lo iremos descubriendo pero pero es genial es genial este volumen es maravilloso aquí nos dice un poquito de la deliciosamente oscura imaginación del creador de truco o trato Michael Doherty madre mía pues nada me quedo con ello y tener por seguro de que todo esto todo lo que lo que he recibido va a tener va a tener reseña en estas semanas venideras aquí Sam te dejo un poquito para recopilar tenemos aquí el aniversario de truco o trato tenemos el blog de las pesadillas tenemos departamento de la verdad este tiene muy buena pinta quizá empiece por este porque me suscita mucha curiosidad y tenemos como no puede ser de otra manera al bueno de RL Stein todo ello novedades de Norma Editorial muchísimas muchísimas gracias a los chicos de Norma y en estas semanas que van viniendo pues cada semana 1, 2, 3 y 4 iremos reseñando y haciendo vídeos valoración y opinión de estos cómics de estas novedades que no estoy muy seguro pero bueno por ejemplo este sí está ya en tiendas este está disponible en tiendas seguro y este también porque lo he visto estos me queda aún la duda pero entre que que lo lea que lo suba y tal seguramente ya estén disponibles para comprar así que ahora está en vuestra mano por dónde queréis que empiece porque ya tengo trabajo y en estas semanas se vienen reseñas de cómics adultos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo darle a la campanita y suscribiros para no perderos nada de todo esto y nada deciros que nos vemos la semana que viene en otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar bichos raros pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado de cerrar bien la puerta y hasta la próxima y hasta la próxima